Chicas, yo quisiera tener el poder. Qué bien. Eso, miren la radio. Y la sube, que la sube. No nos dejan concentrar. ¿De qué está pasando acá? Sí, yo sé, pero están conversando y no nos dejan concentrar. Y ahí sigue, ad infinitum. Yo quisiera tener el poder de ayudar y cambiar. No, a ti ya, a ti hubo un error. Cantarás y esa luz al final te encenderá. Ok, silencio, grabando. No, a ti ya, a ti ya. No, a ti ya, a ti ya. Cantaré, cantarás, y esa luz al final del cemón. Sí, pero es bueno que vengan cantando un poquito de atrás y de ahí es. Y esa luz al final del cemón. Aquí, ¿no? Ok. Sí, está un poquito estensado, más relajado, ¿sí? Venga, ¿para entrar? Sí, que vayan cantando y tú ahí lo... No, es que es primera. Aquí va a entrar. Ahí. Qué bueno, estaba grabando, estaba buscando el punto, estaba buscando el punto. Ok, sí, está listo. Claro, pero tú le vas a grabar ese lugar. Sí. ¿Está bien ahí? Entendí que iban a poner todo aquí. Sí. Ok. Bueno, está un poquito alto este micrófono, pero no quiero que la señora le dé tortícolis, así que vamos a bajárselo poquito. Un poquito, por ejemplo. Estas cosas técnicas, a veces. Ok. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Ok. Voy. Ok. Listo. Yo sí, ¿ustedes? Sí. Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Listos? Silencio. Grabando. Quiero ser un huerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. No hay nada, amigo, amigo. No hay nada que temer, estoy contigo. Contigo, contigo, diré contigo. No hay nada que temer, estoy contigo. Pero no voy a marcar con el pie, ¿eh? No. Tranquilo. Que se graba. Ok. Estoy controlándome aquí. ¿Listas? Sí. Ok. Silencio. Grabando. ¿No? Amigo. Amigo. La primera mía y la primera mía. La primera mía y la primera mía. La primera mía y la primera mía. La primera mía y la primera mía.